Hola, buenas tardes a todos. Como veis, estoy paseando en el campo. Algo que a mí me gusta mucho, andar, pasear, lejos de los ruidos de la ciudad, para respirar el aire limpio y para estar solo, admirando toda esa naturaleza que a mí me encanta muchísimo. A través de ella puedo entender la fortaleza, la grandeza del Señor, que ha hecho todo perfecto, que ha creado un mundo muy perfecto para el hombre. Yo me pregunto siempre por qué Dios tiene que hacer todo eso para el hombre. ¿Quién es el hombre? Yo no estoy hablando del sexo, hombre masculino o femenino, no. De las personas. ¿Quién somos nosotros para Dios? ¿Acaso Dios nos necesita para existir? No, no hace falta. Dios ha hecho el mundo y ha creado el hombre solo porque le gusta. No porque nos necesita, sino para que nosotros disfrutamos de lo que ha creado en esta tierra. Dios hizo todo antes de crear el hombre. Dios preparó todo, porque conocía desde el principio las necesidades de las personas, de lo que vamos a necesitar en este mundo. Agua, aire, sol, muchas cosas, alimentos. Por eso nos preguntamos siempre por qué todo eso para nosotros. ¿Por qué Dios tuvo que hacer todo eso para que el hombre viva en buenas condiciones? ¿Por qué Dios tuvo que hacer todo eso para que el hombre viva en buenas condiciones? exclusivamente para que el hombre viva en buenas condiciones? Asimismo, de la gran voluntad de Dios, de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Es vivir en paz, en tranquilidad. Tener todo lo que necesitamos. Dios, realmente es asombroso. Y lo más asombroso, ¿por qué las personas no pueden entender esto? ¿Por qué no pueden entender que Dios ama? Les ama muchísimo. Por eso nos han dado todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por mí y por toda la humanidad. Solo falta nosotros que entendemos esto, Señor, a pesar de que podemos ver a través de tu naturaleza que nos muestra realmente lo que eres. Pero el hombre es muy duro, no quiere entender, ni quiere saber nada, solo quiere vivir como le da la gana. El hombre es egoísta, solo piensa en sí mismo. Hasta incluso puede negar la existencia de Dios, negar todo lo que ha dado, todo lo que ha hecho. Bien habilitado, las personas que conocen a Dios y que le dan muchas gracias. Gracias, Señor.